Buenos días, Kuki. Un beso súper fuerte para todos. Ya no es sorpresa. Os quería dar una sorpresa, pero ya ha hablado. Ya no. Mira quién está aquí. Le hola a los Kuki. No, ¿cómo se saluda a los Kuki? ¿Qué se les dice? Hola, Kuki. ¡Ay, sí! Se ha quedado Kuki en casa a dormir. Y ahora va a desayunar, pero dice que no quiere nada más que un actime. Pero es que yo sé lo que a él le gusta. Mira que tengo. ¿No quieres? Si son las que a ti te gustan. ¿Quieres o no? ¿Quieres o no? Dile a los Kuki que me has dicho. Que son galletas. Me has dicho, pues va a mí. Toma, cariño. Mira, con el bizcocho tan bueno que te ha traído la tita. Mira, cajas de galletas. Mira qué bonitas, Kuki. Las compré ayer en Carrefour porque las estaba liquidando de la Navidad. Y bueno, aunque lo que viene dentro no es que me encante, me ilusione, me maraville. Pero la caja me encanta. Y por dos euros, tío. Y ya la caja vale más. Y esta igual, para meter... Esta ni la he abierto. Para meter mis hilos, mis agujas y demás. Estas son tipo esas de mantequilla. Y caduca el agosto del 2024. O sea que tenemos tiempo más que de sobra. Martina es la más lista. Un bikini. Entonces sí que sabe, hija. ¿Te abro las galletitas, cariño? Y luego, mira, Kuki, lo que vamos a hacer. Y luego vamos a jugar un poquito a los Playmobil, que a él le gusta. Que se los ha traído. Y luego vamos con un ratito, ¿vale? ¿Sí? Pero tenías que comer las galletas y beber de todo el acrimel. Venga, que te lo abre la tita y te lo comes. Que si están frías, ¿cómo te las vas a comer calientes? Las galletas se comen frías. A ver, muérdela y verás cómo te gustan. ¿O quieres unos frankfurt? No. ¿No? Pues a ver la galleta, venga. ¿Te gusta? ¿Te gusta la galletita? ¿Sí? Vale, pues entonces ya me quedo tranquila, venga. Mira, Kuki, yo voy a desayunar, que me encanta, es mi preferida. Unas tostaditas con mermelada de arándano. ¿Quieres el bizcocho? Este es chocolate, ¿eh? Mira qué pinta. ¿No quieres? Pues tú te lo pierdes, ¿tú tampoco quieres? ¿No? No, a mí no me gusta. ¿A ti no te gusta? ¿Por qué? Porque no tiene azúcar. ¿Porque tiene azúcar? ¿Y el atrimel no tiene azúcar? No. Ah, ¿y las galletas no tienen azúcar? No. Ah. ¿Y las que te comen en casa de caritas sonrientes tampoco tienen azúcar? Vale, vale. Bueno, pues yo si tú me lo dices, yo me lo creo, ¿eh? ¿Quieres un poquito de esto? Kuki, ¿quieres una tostada? ¿Con arándano? ¿Te la preparo o no? Pues nada, Kuki, los planes para hoy se han truncado. Han cambiado por, vamos, por completo. Lo primero que quiero hacer es mandar un beso súper, súper fuerte a mi cuñado David, que ya sabéis que es como un hermano para mí, más que como un cuñado, y a toda, toda su familia, en especial a su madre y a sus hermanas, porque ayer falleció su abuela, por eso están y están aquí, no te lo voy a tener que traer, y lo digo ahora que él no está, ¿eh? Y hoy es el zanato, el entierro y demás, y nada, íbamos a hacer la escalera, queríamos bajar a Barcelona, porque antes de ayer fue el cumpleaños de, o habría sido el cumpleaños de mi padre, queríamos ir al cementerio a llevar unas flores, a visitarlo, porque hace tiempo desde que estoy aquí que no voy a visitarlo, queríamos ir. Entonces, nada, pues lo que vamos a hacer es cambiar todos los planes totalmente, la prioridad es lo principal, y nos vamos a vestir, vamos a ir a dar el beso a mi, a David, a la familia, y luego pues nada, a ver si quiere ir a comer y distraerlo un poco, y bueno, y pasar el día pues en familia, porque cuando estas cosas suceden lo mejor es apoyarse entre la familia, y es lo que vamos a intentar. Así que nada, porque vamos a desayunar, nos vamos a arreglar, voy a jugar un ratito con Neiza en que se distraiga, y luego no sé si se quedará con Joaquín, o me lo llevaré yo, no lo sé, no se lo caeré, pero solo no lo voy a dejar, eh. Así que nada, porque... Ah, por cierto, tengo que daros las gracias de corazón por todos esos mensajes que me habéis dejado cuando os dije que si los vídeos tienen algún fallo, por favor, me perdonaréis, porque es que no tengo tiempo, lo digo de verdad, y nada, me quedo con muchísimos mensajes, de verdad, los he leído todos, todos, y hasta donde he llegado, los que salgan a partir de ahora, los voy a leer por supuesto, pero no los he leído todavía, hay uno que me dice, que me llegó, ¿no?, realmente que me ponía, no pidas, bueno, en principio todos me habéis dicho que no pidas perdón, que estáis muy agradecidos, y yo de corazón que os lo agradezco también, me habéis dicho, sí, que los cookies me entendéis, porque los cookies somos todos una piña, somos todos una familia, así que es verdad, y eso me ha hecho que pensar. Estaba toda la noche pensando, pensando, pensando cómo tener un contacto más directo con vosotros, y llega la conclusión de que voy a endagar, voy a mirar, porque yo creo que podemos abrir un telegram, no sé cómo lo veis, un telegram donde podamos estar todos, y tener un contacto más directo, más unidos, quitando todas estas moscas que no nos rondan, pues eso, lo voy a mirar y si es así, os pondré un enlace, os avisaré por supuesto, os pondré un enlace para que os unáis, y ahí podré charlar, hablar, ya no solo conmigo, porque yo intentaré actuar lo máximo que pueda, pero si no entre vosotros, porque hay gente que está muy sola, que necesita compañía, y por Youtube directamente, como hay gente que no lee los comentarios, que simplemente comenta lo suyo, pues no lo lee, y si lo viera realmente, pues te haría compañía, hablaría contigo, crear una unión más entre vosotros mismos, así que nada, lo voy a mirar, lo voy a trabajar, y cuando lo tenga, os lo diré, porque seguro que os va a venir súper bien a muchísimas, y ahora sí, cuqui, voy a desayunar, y nos vemos, en un momento. Pues nada, cuqui, mira, ya estamos arreglados, así que, mira, mira, las pantallas, sí, cuqui, nos vamos a ir un momentín, un momentín a Barcelona, voy a ir a Ikea, porque tengo pensado, pensado, cuqui, este fin de semana va a empezar con las escaleras de abajo, ¿vale? Que ya las grabaré, de, bueno, yo creo que esta semana, pondremos la madera en la escalera, pero será mitad de semana, porque ahora tiene que rebozar, poner, maones, y no sé qué historia, para replantearlas, porque está muy mal, hay un escalón más grande, otro más chico, uno más largo, otro más corto, los quiere poner todos al mismo nivel, por cierto, ya la he quitado al baño, de mi habitación, le ha quitado ya las cuñas, ese, la verdad que cambia, porque es que parecía otra cosa, total, ¿qué pasa, cuqui? Que en mi habitación, entre que hemos metido el baño, y en lo que iba a ser el pequeño vestidor, va a ir el váter, con una puerta, aquí, esta es la ventana, ¿vale? Para los que nos conocéis, ya lo sabéis, que aquí hay una ventana, que de momento no se ha puesto, porque estamos buscando un cristal, que ya lo he dicho muchas veces, que desde fuera se vea una ventana, pero desde dentro un espejo, porque aquí va a ir el mueble del baño, ¿vale? Entonces, aquí tengo toda la ropa que he tirado, porque os explico, he sacado toda la ropa de aquí, porque vamos a ir aquí a comprar un mueble, ¿cuál es el problema y el dilema que tengo, cuqui? El dilema que tengo es que el armario, únicamente me puede caber en esta pared, ¿vale? En esta pared me puede caber el armario, ¿qué pasa? Que tengo el paso de la cama, entonces tiene que ser un armario estrechito, yo he estado buscando, y armarios de 40 a 45 tienen que ser a medida, y se disparan una barbaridad, entonces yo he estado tumbada en la cama, toda la noche, pensando, mirando la pared, que qué hacíamos, lo primero que hay que hacer, es terminar de rebozarla, y pintarla de blanco, ¿por qué? Porque yo mañana, tengo pensado poner las estanterías, que voy a comprar, en Ikea, si están heredando, como estoy limpiando, están heredando, mis bambas y mis cosas, ¿vale? No heredando, no, quizás te las pones, pero te las he quitado yo, me las pongo un poco, se las regalaron, de las que se hace, unos 3 o 4 años, que yo cuido mucho las bambas, y todo, cuqui, bueno, pues lo que yo decía, he estado buscando unas estanterías, que son muy bonitas, pero son vistas, ¿vale? La ropa se va a ver, y el cuqui se echa la mano a la cabeza, y me dice, ¿no va a tener puerta? Y le digo, ¿para qué? ¿Qué miedo tiene? Pues el miedo que tienen, la mayoría de mis hijos, que es que meten la ropa, a mogollón, y no la tienen bien ordenada, y de esta manera, la tienes que tener bien ordenada, todos los días, ¿qué pasa? Que las estanterías están muy bien, porque, hacen, metro, metro 60, de larga, las dos, hacen 80 cada una, y de estrecha, hacen 38, ¿vale? Con lo que me queda un paso, pues bastante grande, podemos pasar sin problema, y puedo tener toda mi ropa, por fin, colocada, y saber, porque es que hay veces que me vuelvo loca, para buscar ropa de trabajo, para buscar cualquier cosa, os voy a enseñar así por foto, ¿qué estanterías son? He hecho una foto, de esta manera, ahora cuando vaya a MyKeya, la veremos, a ver, esta no es, estas, son estas estanterías, ¿vale? a ver, hay una foto, la voy a buscar bien en Ikea, porque hay una foto, ya, ya voy, el cookie está picando el timbre de casa, ¿quién pica el timbre de casa? Espera, no lo busco, yo lo enseño. Pues estas, cookie, estas son, a ver, tiene té sésamo, ahí, no se ve muy bien, pero son esas estanterías, que va muy bien, para la ropa, total, que el apaño no lo va a hacer, más adelante, pues si compraremos un armario, que nos cuesta quizás mil euros, pero de momento nos apañamos, nos apañamos con lo más básico, yo, mi prioridad es gastarme el dinero, en mi escalera, en mi barandilla, en la seguridad de mi casa, lo demás es secundario, o sea que de momento, vamos a probar con la estantería, que más adelante, pues quizás me compre el armario, y esas estanterías las utilicen, para el parking, porque el parking no se va a quedar, con los muebles que tiene, de momento son los que me traje de casa, y los voy a aprovechar, no los voy a tirar, pero más adelante, los cambiaré, mira Joaquín, se queda con la gata, Joaquín me voy, me voy a Ikea, te encargo del peque, eh, si pero no tardo nada, voy a Barcelona, compro la estantería, y subo, y os traigo la comida, yo después de comer, mire, a donde vas, a cortarme el pelo, y luego a, el papá va a cortarse el pelo, bajarte con nosotros, no porque, si te lo dije ayer, que me vea el cumple de la norega, ah pero ya te quedas allí, te quedas en Barcelona ya, vale vale, se queda en casa de la madre de Sheila, pues lo siento, pues eso Kuki, me voy a ir a buscar eso, y a buscar una estantería para Erika, que Erika quiere, en Kuki no para de picar, Martín, se lo voy a quitar, quiere una estantería, de igual de alta que esta, pero así, más estrecha, así, que no impide que la puerta, mira, la puerta está aquí, puede abrir del todo, o sea un trozo así, para poner todos sus bolsos, tiene aquí las bambas, y aquí quiere los bolsos, y aquí, pues uno, aquí otro, vale, como sea la estantería que es, en la medida, te lo miro, y esta te la traigo, pues nada Kuki, nos vamos a tener que esperar más tarde, eh, Sheila se queda aquí, no tardamos eh, os traigo la comida, vale, os llamaré para ver si queréis el rober, venga, hasta luego, adiós pequeño, y ahora viene la tita, vale, que me quería dar un susto, no, que le estaba diciendo, mira, la casa es muy grande, y es muy pequeñita, pues nada Kuki, nos vamos, no tardamos chicos, adiós, adiós, y, 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 Gracias. Gracias. Nos llevamos dos de estos, ¿no? Miren con las puertas y todo ya. Este, pero este, ¿dónde está? Ah, mira, ahí lo pone. Está en el pasillo. Este viene con puertas y todo. Pasillo 17. Dos. Tienes que escoger dos. Pasillo 17, sección 0 y luego aquí. Pasillo. Bueno, vamos a mirar más, ¿no? Sí. Vale, ya tenemos los muebles. Ahora nos faltan las puertas. Las puertas es en el pasillo 13. ¿Es este? Pasillo 13, sección 6. ¿La tienes? Que no, que es el conjunto. A ver, sección 6 sería la de arriba o la de abajo. Espera, que busco el nombre. Sí, está bien. Hay que coger cuatro puertas de la sección 6. ¿Vale? Son estas. Son estas que son las de arriba. Son estas. Hay que coger cuatro. Sí, cuatro. Dos por puerta. Pues ya estaría, Kuki. Ya tenemos los dos armarios. Al final hemos encontrado uno muchísimo mejor. Es parecido a este. He aprovechado, Kuki, me he llevado una mesa de centro para la televisión, para poder comer en el sofá a veces o picar algo, de color blanco. Ahora os explico por qué solo de color blanco. Pues os cuento, Kuki. Mira, tengo que ir atrás porque antes yo no quepo con la estantería. Pues eso. La mesa la he cogido en blanca porque mi intención era que fuera grande y ponerle una madera como la que tengo puesta en los muebles del comedor. Pues ponérsela también a la mesa para que todas fueran del mismo tono. Entonces la he cogido totalmente blanca para eso, para comprar en Leroy una madera, barnizarla como la del mueble de la televisión y la otra. Y que sea todo igual. El Kuki me dice que por qué ponemos mesa de centro si tenemos la mesa del comedor, ya que estaba junto a la cocina con el comedor. Y yo le he dicho que la he puesto, que voy a poner mesa de centro porque sí que es verdad que aunque nos vayamos a comer allí, sí hay veces que estamos viendo la televisión o yo qué sé, que vienen las visitas y les das algo de tomar y no se van a ir a la mesa grande del comedor y a quien le pide estar en el sofá. Aunque sea para eso, para poner los vasos, para los fines de semana cuando estamos tumbadas la televisión poder poner nuestras palomitas, nuestros refrescos. Pero que es necesaria, es necesaria, yo la verdad que la noto mucho en falta para dejar los mandos de la televisión, para el sinfín de cosas, Kuki. Pero para mí es necesaria, de verdad, habrá quien diga que no, pero yo necesito la mesa al lado del sofá para dejar el móvil, para ponerme mi vasito de agua, pero que haga falta. Pero me hace falta. Total, que veníamos con unos planes y nos hemos ido con otros porque veníamos con la idea de comprar unas estanterías y al final nos hemos ido con otras muy diferentes. De hecho, ya le he dicho al Kuki, vamos directamente a Ikea, así vamos a pedir para que la trajeran en casa, hágase la luz. Ay, que me voy para atrás. Pero el respaldo está apoyado bien y me he ido para atrás. Pues le he dicho al Kuki, vamos, la vemos en persona y si vemos que hay otra que nos guste, pues mira, ya no la traemos. Y así entre esta tarde y mañana domingo, pues tenemos faena en casa. Aunque por faena no es. Así que nada, Kuki ya de paso me he llevado 58.580 perritos calientes, de estos que valen 50 céntimos. Algunos con cebolla, otros sin nada, para que coman a los chicos que sé que les va a gustar. Pero bueno, nos vamos yo y el Kuki a comer aquí al lado, que ayer por cierto salí de trabajar y hay un Frankfurt muy, muy, muy conocido aquí, en la playa de Castellefel, que a mí me encanta. Y se me fue la pinza y no paremos a cenar. He estado toda la tarde trabajando y pensando en parar a cenar y no paramos. Y le he dicho al Kuki, pues hoy sin falta, parada obligatoria. Así que nosotros comeremos ahí y los demás, como no han querido venir, pues IKEA es lo que hay. Gracias. Y ya vamos. Los tengo todos muertecitos de hambre, bueno, muertecitos de hambre. Mira, son perritos calientes. Los voy echando. ¿Quieres pintar? ¿No quieres pintar? Mira, mira que ha traído la tinta. Mira, él ya comió, pero bueno, por si quieres. ¿Quieres un perrito caliente de Frankfurt? No. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Qué quieres? Es que mirad, Kuki, mirad cómo está la bolsa. ¡Oh, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Arriba. ¿Ha tropezado? Ya está, ya está. Venga, mira la tinta. Está mil oso. Ya está, mi amor. Dile a quién hemos jugado. A ver, sana, sanita, a ver. ¿Dónde está? Hemos jugado con los helados. ¿Aquí? Sana, sanita, culito de rango. Sana, si no sana hoy, sanará mañana. ¿Aquí no? ¿No? ¿Otra vez? Sana, sanita, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana por la mañana. Mira, Kuki, es que en Navidad cuando hubo tanta gente en casa, yo empecé a restringir zona. ¿Os acordáis, no? Una de las causas fue esta, mirad. Se colgaron en la barandilla y la descolgaron. Entonces, pues les empecé a restringir que subieran a la habitación y demás para que no se siguieran colgando y se rompiera y se terminara de arrancar. Que seguramente que fue alguno de mis hijos. Pero... ¿Qué te pasa, tira? Calla, niña. Este vídeo lo meto en el punto. Bueno, que como no sabemos quién fue, pues hay que volverlo a hacer. Ya está, no pasa nada. Se vuelve a hacer y ya está. Se arregla... Se arregla la pared. Se vuelve a talabrar la barandilla. Y listo. Mira, 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 mira. Uh, cuántos sobres, ¿no? Esto es a la nevera. Me ha dado las chicas 300.000. Mira, aquí hay más. Mira, mira, mira. Yo juego contigo ahora. Todos los ketchup que me ha dado las chicas. Es una pasada, ¿eh? A ver. Espérate, Joaquín, porque están poniendo los perritos calientes con cebolla. Vale. Y luego Martina está calentando los normales, ¿no? ¿Habéis quitado el lavavajilla? Está limpio, hay que sacarlo. Ya lo he quitado, esos son otros. Ah, es otra ronda. De chupito, choca. Y yo había quedado con el Instagram de que yo... Joaquín, os he comprado a vosotros perritos calientes con cebolla. Y a las chicas normales, ¿vale? Mira todo el quechimos, hasta que me ha dado el chico. Bueno, para que se lijan de estos. Aquí hay más. No, estos son para vosotros. Y esto para ellos, que no tienen nada. Madre de la vermosa. Será por perritos calientes. Mira qué fácil. Anda que ha distendido la ropa. Joaquín, hemos sacado toda la ropa de los armarios para poner los muebles. Y se han puesto todas mis zapatillas. Venga, a ver, déjame el coche. Vamos a jugar, ¿va? Tú eres el que corre, ¿no? Y yo soy el de policía, ¿no? Pues prepárate que te voy a pillar. Nino, nino, nino. Ah, que tiene luces. Jolín, en mi época... Déjaselo a él. En mi época los Playmobils no tenían luces ni hacían ruido, ¿eh? Venga, va, que te pillo, ¿eh? Que te meto a la cárcel. Vale, ya está encendida. ¿Ya? Sí. Mira, mira qué ladrón más bueno que encienda hasta la luz del coche. Nino, 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 nino. Venga, por el suelo, por el suelo. Venga, por el suelo. Venga, por el suelo. Que te pillo. Nino, 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 nino. ¡Oh, un accidente! Oh, mira, ninguno se ha caído. ¡Eh! ¿Cuál, eh? Que he tenido un accidente. ¡Ay! ¡Ayúdame! No sé si lo he tenido otro. ¡Eh! Muy bien, ¿me llevas al hospital? Sí. ¿Sí? Mira cómo puedo. Venga, llévame. Vamos. No vale, vamos. Venga, vamos. Oye, tú, acompáñame, acompáñame. Venga, acompáñalo al hospital, va. Erika, acompáñalo al hospital. Cleo, mi amor. Por cierto, Kuki, fijaros, que habéis dicho antes que había comprado una cosita más. He comprado, me encantan. O sea, las caracolas estas de canela a mí me chiflan, pero es que me vuelven locas. Y he cogido unas congeladas para meterlas ahora en el congelador y ponérmelas. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, pues ya me he estado llorando. Y este pan. Ahora, este pan tiene una pinta tremenda, también es congelado. Lo voy a meter en el congelador y así cuando me apetezca lo saco. Lo meto en la apeladora de aire y listo. ¡Mamá, jugá! Sí, ya voy a jugar, cariño. ¿Qué? Ya voy a jugar contigo. Lo voy a meter aquí. Que por cierto, me queda un culo de chocolate que yo creo que Joaquín no lo ha visto. Aquí. Que lo pongas como fuera tú y le pongo en el congelador. ¡Ay, mía, cuantos quechus y cuanta mostaza! Esto lo guardo yo ahora. ¿La mostaza la vais a comer? Tú se ir así, ¿verdad? Porque a ti sí que te gusta la mostaza. Tejado mostaza y este quechus. Claro, lo voy a meter en un tupper y lo voy a guardar en la nevera. Tengo este tupper y voy a meterlo. ¿Mostaza? Sí. Aquí tienes. Bueno, os dejo más, da igual. Ah, ya está con esto. Sí, y qué chus. Yo quiero mostaza. Sí, a ella también me gusta. Pues dejad ahora. No, lo dejo todo aquí y vais cogiendo y ya está. Y lo que sobre, pues se guarda en la nevera y listo, pelota. Ahí. No cabe, no cabe, mira, 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 me ha dado un tupper entero. Qué buena la muchacha. Próximo día que me atienda la misma. Además me ha atendido la más rápida. Que el Kuki, el Kuki quiere que le corte el pelo yo ahora. ¿Para abajo o para abajo? ¿Le vas a cortar el pelo al papá? Sí, le voy a cortar el pelo. ¿Y por qué no puedo cortar la cabeza? Si no, también. Es broma, ¿eh? Papá, tú viste cómo dejó a Aliza en la cuarentena, te vas a fiar. A ver, bonita. Bonita. Esto queda grabado que yo he escuchado, ¿eh? Yo a Aliza en la cuarentena le dejé un poquito de trasquilones porque me hizo cortárselo con las tijeras. Y yo con las tijeras, pues la verdad que no sé. Pero. ¿Cortaste con la máquina? No, con las tijeras. Me dijo que se lo hicieron degradado. De aquí un número y aquí otro. Entonces yo como no sabía lo que era un degradado, pues le hice un número aquí, otro aquí, otro aquí, otro allí. O sea que parecía eso. ¿Qué tío se tenía que hacer la foto de la horla? Es verdad. Luego cuando ya se lo había cortado, él me decía, córtame más. Y córtame más. Y córtame más. Yo estoy emocionada. ¡Ay, qué bien te lo estoy dejando! ¿Qué bien te lo estoy dejando? Sí, cariño. Sí. ¿Vale? Sí, yo hoy. ¿Vale? ¿Eh? ¿Eh? Vale. Vale. Pues eso. Que luego resulta que nos llaman por teléfono y nos dicen que tiene que mandar una foto para la horla de final de curso porque le pilló la cuarentena en cuarto de la ESO. O sea, parecía un tiempo. No que no enseñe ni la horla porque... Mejor no. Y bueno, ¿qué le va a pasar a las motos? Las motos son los números. No puede quedar mal. Digo yo. Vamos a ver. ¿Qué estás listo? ¿No estás listo? Pues ya, ya. Venga. Dice Nathan, dice Nathan, le has cortado el cabello al Tito. No le he cortado el cabello, le he cortado las lanas. Porque el Tito no tiene cabello, tiene lanas. Oye, me he cortado un tulete. ¿Yo qué te he dicho? ¿Cuándo? Está bien, es un poco más corto que todo el cabello corta el pelo. Martina, estaba sufriendo. Estaba sufriendo porque no sabía cómo se lo iba a dejar. ¿Cómo ha quedado? Bien. Ellos no saben que cuando estábamos de novios, pues no había tantas peluquerías, ni las peluquerías, ni las peluquerías eran tan económicas. Entonces yo siempre le corto el pelo al Kuki. Tengo que reconocerlo, que me quedo un poquito con ellos. A ver, mírame, Kuki. Pues está bien. Lo he afeitado y todo. Lo he afeitado y todo. Escúchame, hay sitio donde no se puede jugar con la naturaleza. O sea, dejémoslo esta. Donde no hay, no se puede sacar. Ya está. Oye, el móvil, el móvil aquí cargando, que no tengo batería, me tengo que ir. Paquín, son menos cuartos, eh. Nos tenemos que ir, eh. ¿A dónde? Ya. A las cuatro tenemos que estar en... Hola. Ya me puedes acudir. Ahora me iré, eh. Sí, ahora voy a buscar coche y vengo a buscar juguete. Pues nada, Kuki, los dejo aquí comiendo. Qué buen banquete se están pegando. Me voy un momentito, que tenemos que ir aquí al lado a un recaudo importante. Ya os he comentado esta mañana. Y vuelvo enseguida porque quiero hacer... Mamá. ¿Cómo? Que voy al hospital a buscar unas pastillas y ahora vuelvo. Y entonces vamos a comprar un juguete, ¿vale? Vale. Pues eso, que voy un momento aquí al lado. Y luego os enseñaré los armarios que hemos cogido. La mesa de centro que he cogido, que la quiero poner aquí. Me falta la madera, que luego iré a buscarla. A ver si la encuentro. Quiero cortar una madera como esta. Para ponérsela a la mesa encima y que me quede divina. Conjunto pues con toda la casa. Una cosa. ¿Qué, hija? Ha mirado, se había el mueble. ¿Eh? Ha mirado, se había el mueble. Sí, he mirado. Cuidado, que se te come el perrito caliente. Sí, he mirado tu mueble y lo he encontrado. 55 euros. No estaba en stock en cuanto es que te lo compro. Oye, no. ¿Quién soy yo? Tita. Vale. Esto es un cargador del móvil. Ese es un cargador del móvil que la tita te ha dejado para cargarlo. ¿Tienes que está? No, ¿cómo va a estar? A ver, no. Tienes un 2%, pues no te queda nada. Mamá, tiene un momento. Déjalo, déjalo ahí cargando, cariño. Pues nada, Juki. Mira, para tías de cámara, de... Es que es tonta. Pero, ¿eso dónde se supone que estaba? ¿En tu mano? ¿O en la nevera? Es que nada va más. ¿Nada va más? Vale, pues no. ¿Nada va más? Ya te digo que no. Eso pasa porque quiero guardar cosas encima de la nevera. Mira, ya tenemos la galleta de uno, la libreta de trabajo del cookie y ahora lo suyo. Yo no quiero nada encima de ninguno muebles. Tenemos una casa más grande, con más capacidad para que cada uno tenga sus cosas en su propia habitación. No en la casa. Porque no quieren subir a su cuarto y no saben dónde guardar. Pues ya podéis, mira para qué más se ve la partida de la caja. ¿Eh? Pues nada, Juki. Nos vamos y cuando venga os enseño todo eso. Mirad la niña lo que me han hecho. Me han ordenado el tocador. ¿Vale? Es la pintura de la Nancy. Las pinturas son de mi... De mi bolsito. ¿Vale? Las que yo se lo utilizo cada día. Mira, mi perfume, mira. Todavía no lo tengo abierto. Este es el de Cartier, que todavía no lo tengo ni abierto. Y Dole, que me encanta. Luego tengo este que tampoco lo tengo abierto, pero me encanta. Resistible. Es un perfume que olí hace poco, que me encantó. Luego tengo el de Gucci, que tampoco lo tengo abierto. Y el que más me gusta, que es uno de mis preferidos, que es Narciso Rodríguez. Pero me gusta... De Narciso Rodríguez no me gusta el perfume. Me gusta la Colonia. ¿Vale? Entonces yo tengo la Colonia, que es la que me gusta como huele. Esta ya os digo que Cartier es una auténtica, auténtica pasada como huele. Y esta también era una de mis preferidas. Tengo más, pero estas son las que tengo en caja. Las demás no las tengo en caja. Entonces, luego, el cookie me va a dar una primera pasada a la pared. Vamos a montar los armarios y los vamos a poner. Así yo mañana me dedico a doblar toda la ropa. Y mi perfume es, como tiene puerta de cristal arriba en los armarios, abajo en las puertas que cubre, que no se ve, pondremos la ropa. Y arriba pondremos, por cierto, nuestros perfumes, nuestras colonias y demás cosas bonitas que se puedan ver. Pero por aquí, ¿veis? Tengo más. Y por ahí tengo más. Y ya de productos del pelo y demás tengo Tiento y la Madre, ¿veis? Tengo Donna Karan, que también me gusta. Luego tengo Millón Dólar de Mujer. Bueno, tengo muchísimos que irán saliendo cuando vaya montando las cosas. Así que nada, cookie, os mando un beso muy fuerte. Y os veo mañana. Yo me quedo grabando, porque hoy, pues sin falta, que será en el vídeo de mañana, os enseño cómo me han quedado los armarios montados. Que por cierto, mira, estoy mirando que me han abierto la cortina. Y me da un coraje verla mal. Es que tengo un vecino que vive los fines de semana, pero parece que viene a ver nuestra vida en vez de la suya. Ahí ya no ven nada. Pues eso, cookie, que nos vemos mañana. Que yo monto los armarios y os los enseño. Por cierto, los armarios valen 139. En teoría son como librerías, ¿vale? Hacen 30 de ancho. Yo no lo quería más ancho, porque si no, no me cabe. Porque yo lo que quiero es que me abra la puerta sin ningún problema y no quiero retirar la cama de aquí. Entonces, hacen 2 metros de alto, 80 de ancho cada uno y 30 de grosor. Entonces me van a quedar divinos. Su precio habitual eran de 140, 139 euros cada uno y ahora en Ikea están a 109. O sea, me han costado 220, 218 euros los dos armarios. Sé que a largo plazo los cambiaré por una medida, con puerta corredera y todo lo que digáis. Que sé que me vais a recomendar muchísimo, que me va a quedar mejor. Lo sé, sé que un mueble hecho a medida, con puerta corredera, me va a quedar muchísimo, muchísimo mejor. Pero también me cuesta muchísimo más. Ahora mismo prefiero gastar mis dinero en prioridades. Prioridades son las escaleras, las barandillas, el baño, el mueble del baño, las... El mampara, todo lo necesario. Así que poco a poco. Un beso fuerte y mañana montamos los armarios.